Ella se desliza y me atropella y aunque a veces no me importe sé que el día en que la pierda volveré a sufrir por ella que aparece y que se esconde, que se marcha y que se queda que es pregunta y es respuesta, que es mi oscuridad, mi estrella Ella me peina el alma y me la enreda va conmigo pero no sé dónde es mi rival, mi compañera que está tan dentro de mi vida y a la vez está tan fuera y sé que volveré a perderme y la encontraré de nuevo pero con otro rostro y otro nombre diferente y otro cuerpo pero sigue siendo ella que otra vez me lleva nunca me responde, si al girar en la rueda no sé... no sé... no sé... no sé... no sé...